¡Los dos te vamos a machucar! Híjole, como que si volte... los dos te vamos a machucar. Pues sí, pues tienes razón. Y la refinería Francisco y Madero en Tampico, Tamaulipas cerrarán de forma definitiva. Ahora, está en Reynosa la refinería. No en Tampico. Exactamente, como que se desequivó. Tamaulipas, Tampico. le hicieron mal sus notas le hicieron mal sus notas o sea ya regañó al que le escribió eso Claudia Sheinbaum pues andaba ahí de gira ya sabemos en Puebla pero pues yo sí deseo que empiecen su día mejor que este hombre al que regañó por poner los dedos en la puerta se enojó mucho Claudia Sheinbaum híjole los dos te vamos a machucar pues sí, pues tiene razón se nos enojó se nos enojó bueno, eso con Claudia Sheinbaum después, Salomón Chertorivsky él ya dijo, no, él va por la Ciudad de México y dijo, yo no voy a andar haciendo mítines se quiere evitar la fatiga o sea, de que no llegue la gente pues luego junta cuatro también exactamente, no sabe ya lo vimos ni lo del catering ni así ni la renta del lugar bueno, entonces anda volanteando y en una de esas volanteadas pues lo andaban grabando y digamos que no es la publicidad que él quisiera te puedo dejar mi información un poquito sábado tranquilo hola soy Salomón soy candidato a jefe de gobierno no voy a votar por ti pero cámbiate con Santiago voy a decir él es bueno, amigo oye pues necesitamos ese cambio yo lo que necesito es que veas quiénes somos claro chale pues ya declina le dicen cámbiate con no voy a votar por ti cámbiate cámbiate por Santiago por Santiago con Santiago ya declina este y pues no spoiler alert no va a declinar pero bueno Xochitl Galvez ya lo mencionabas en el resumen electoral pues que quiere cerrar unas refinerías nada más que se equivocó porque dijo que la de Tampico también y Tampico ¿dónde está nuestra refinería si no tenemos? aquí empezó todo el día de hoy anuncio que en los primeros seis meses de mi gobierno la refinería Héctor Larios Héctor Lara Sosa de Cadereyta Nuevo León y la refinería Francisco I Madero en Tampico Tamaulipas cerrarán de forma definitiva la refinería de Cadereyta está a sólo cuarenta kilómetros de la zona metropolitana de Monterrey y es la principal fuente fija de contaminación y la principal causa de enfermedades respiratorias para los cinco punto tres millones de habitantes de esta ciudad mexicana ahora está en Reynosa la refinería no en Tampico exactamente como que se desequivoó Tamaulipas Tampico se hicieron mal sus notas se hicieron mal sus notas se revolvió el engrudo o sea ya regañó al que le escribió eso pero primero pues respondió el alcalde de Cadereyta pongan la respuesta del alcalde de Cadereyta en donde dice pues que a él no le tiembla la mano que va a defender su refinería y el derecho pues de todos sus habitantes a tener los pulmones sucios y enfermarse prácticamente después viene la respuesta del presidente en donde pues la verdad es que ni siquiera los menciona pero se burla un poco cuando dice una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula se refiere a Álvarez Maynes o sea sí lo dijo pero pues nadie lo vimos entonces como que no se hizo viral que dijo lo de la refinería de Tula Xochitl no habló de la de Hidalgo exactamente ese fue Maynes y ahí está lo de Cadereyta y la de Tampico y pues dice que la de Tampico no existe o sea pues ahí se puso un poco un poco de pechito pero también hay que decirle al presidente que se mete dijo en mi gobierno no fue una propuesta de campaña no dijo que en este dijo en mi gobierno o sea cuando usted ya no sea presidente o sea sáquese bueno le siguen recomendando al presidente que no se meta en el proceso electoral el presidente se sigue riendo pues bastante ¿no? bueno y también espero que tengan un mejor arranque de semana que los morenistas fundadores de este movimiento porque ya dijo también Claudia Sheinbaum no solo no solo Mario Delgado dijo pues lo que importa es ganar sino dijo pues sí podrán ser fundadores pero si no ganan una encuesta no los vamos a poner que son fundadores pero que no ganan una encuesta y hay otros compañeros que se acercaron hace seis años hace tres y que sí ganan una encuesta ¿y por qué las encuestas? porque hay que confiar en el pueblo porque no puede ser que confiemos en el pueblo hasta que la encuesta no nos favorece el pueblo sabe si hay una persona que participa en la encuesta que no es fundador de Morena porque la pregunta dice entre otras ¿quién consideras que debería ser el candidato o candidata de Morena o de la coalición Morena PT Verde y ahí la gente contesta entonces por eso le hacemos caso a las encuestas porque es una representación de lo que considera el pueblo de un municipio de un distrito federal o de un estado o a nivel nacional yo llegué a ser candidata primero coordinadora a través de una encuesta no fue un dedazo de nadie y si soy fundadora pero eso fue lo que considero si soy fundadora pero si gano las encuestas entonces si el del PRI es el que gana las encuestas pues va a estar ¿por qué? porque plan C porque quieren ganar ya hay Minus Dance pero mira a ver de por sí ahí va con su 5 con su 4% le está poniendo derechos a todo no podemos no podemos poner el audio porque nos lo rebotó por derechos entonces no nos podemos aprender la canción del Minus Dance póngalo este así sin audio con los micros abiertos mira está mejor que el de El Salvador el Minus Dance pero pues avísenle no quiere que se haga viral que todo el mundo lo escuche está protegido por derechos de autor entonces no podemos poner la letra de Minus Dance está bueno no está malísimo está mejor que el de El Salvador que pusiste el viernes pero pues que pongamos está mejor el de El Salvador aeropuertos carreteras está mejor el de El Salvador se los digo pero bueno pues igual ya no sé los de Badabú ya quítenle los derechos de autor porque si no no podemos poner nada de su candidato ayúdense sí y bueno con este ánimo del Minus Dance nos vamos a ver a más candidatos influencers ahora el PRD o sea estamos entre influencers familiares este y algunas otras joyitas él es Víctor Ortiz pónganlo por favor va por una candidatura al Congreso de la Ciudad de México es el de chaleco y lentes y dicen ah bueno pues está bien no lo conocemos lo quieren conocer más les traigo su casting para dónde creen la casa de los famosos no para Acapulco Short no vuelve Acapulco Short échelo ajá ajá ay no va para ustedes que me contraten salud no ahora quiere pues ir al Congreso de la Ciudad de México al Congreso local no ya ahora sí que John Cena lo hizo mejor a mí la verdad yo nunca vi Acapulco Short o sea conozco al 4 fue como que destacó de ese programa pues sí o sea yo sigo los primeros episodios Víctor Ortiz quiere ser su legislador Ciudad de México por el PRD o sea el PRD está haciendo todo para ya de plano desaparecer y luego les tengo a otro influencer este que yo creo que la verdad pues tiene más posibilidades es el licenciado Dacor o sea lo conocen en TikTok como el lic Dacor y por esto por esto lo conocen en TikTok no y pongan atención artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo tanto los uniformes como las herramientas deberán ser proveídos por los patrones sé que muchos lo hacen pero díganles le va a salir más cara la multa a patrón que darme una playera y una gorra y aparte nos evitamos el show el Banco Movimiento Ciudadano como senadora Tamauli que tú los sigas los sigo porque tiene pronto consejos buenos y el no me cae muy bien y es muy teatral súper teatral ahora este me convence un poco más que el de Acapulco aquí está su primer spot si lo quieren ver Cordero algunos me conocen como el lic Dacor y voy al senado por Tamauli porque estoy caminando de frente definitivamente no lo sé pero veo que todos los políticos lo hacen pero eso se acabó cortale empecemos de nuevo de una vez les digo si están buscando al político de siempre ese no soy yo ahora si están buscando a alguien que los represente con una nueva visión que sea claro y que de manera real defienda tus intereses haciendo frente a los retos de la modernidad aquí estoy yo acércate a mis redes conóceme estoy seguro que juntos podemos crear un futuro funcional ya que las ideas y propuestas las vamos a debatir juntos para formar el mundo que queremos llegó la hora la oportunidad llegó lo nuevo llegó lo real y para aquellos que aún no lo crean pongan atención Lick Dacor está en movimiento al senado por Tamaulipas Lick Dacor ahora no sé si entre o sea si entre los ciegos el tuerto es rey porque me pareció de lo mejor bastante original que estoy caminando de frente no lo sé y ahora ya les traigo a otro político caminando de frente es el orgullo el nepotismo de Dante Delgado es su bendición que pues también quiere legislarnos en Veracruz está el PRIAN los corruptos que se hacen más ricos mientras los pobres se hacen más pobres y está Morena con Cuitláhuac que no ha hecho nada de nada mientras Veracruz está en el olvido y en manos de la delincuencia me parece justo a mí tampoco Veracruz no necesita la vieja política necesita justicia soy Dante Delgado y quiero ser tu senador por un nuevo Veracruz hagamos justicia Dante Delgado senador caminando no le falta razón con lo que dice de Veracruz pero bueno pero ahí está caminando caminando de frente voy a empezar a caminar para dar los deportes oigan me está alguien preguntando que qué opino de los audios de Taboada yo no los he oído los audios de Taboada ustedes ahorita lo buscamos pero no a ver yo creo que nadie me está oyendo por allá seguro bueno esperamos esperamos que sí bueno ya les traigo nada más dos cositas para cerrar otra vez a lo Moncher Toripsky que pues está quejando de esta contaminación visual de este desperdicio de papel y de recursos con tanta publicidad política esto dijo mis contrincantes Clara y Santiago por lo que están compitiendo es por ver quién es más cochino quién contamina más esta ciudad estamos en campaña estamos en Álvaro Obregón aquí en el monumento de Álvaro Obregón en el parque de la bombilla y en serio lo vengo o sea sí cherto pero no cherto por favor vean esto que o sea de qué se está quejando o sea pegado sin sentido porque llegaron a quitar eso lo dejaron tirado a poner esos en serie que no hacen ningún sentido que alguien está cobrando por eso y pues sí sí tiene razón en su primer video pero pues se anula con este segundo video en donde también nos llenan de su publicidad y qué ganas de verse sujeta por todos lados subiendo al horizonte en Santa Fe bajando por constituyentes todas las todo lleno cada poste de la ciudad tiene publicidad y es terrible porque además me ha tocado ver que los bajan los quitan no sé quién los quita y los vuelven a poner los dejan ahí tirados abajo luego entre ellos ahí los tiran ahí los tiran no y ya saben en dónde un político está poniendo su barda y entonces llega el otro equipo y lo pintan y lo pintan me parecería ni siquiera le ponen cemento o sea barbas a la mitad de arreglar la maldita barba se ve todo igual de amulado así va a estar a la mitad de la pintada así están me parecería terriblemente hipócrita que viviendo en una ciudad que sufre una crisis ecológica en alguno de los debates o en el próximo debate hagan propuestas a favor de la ecología Sandra Puebas está repartiendo naranjas eso se me hizo muy original la verdad y decente y decente y nutritivo y nutritivo y con alto contenido en vitamina C muy bien la que sigue por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!